¿Sabías que? Reservando solo parte para una hermana, a la que entregó parecer cuidado de unas vírgenes consagradas. Llevó inicialmente vida apartada en su propia aldea, pero pronto se marchó al desierto, adiestrándose en las prácticas herméticas junto a un cierto Pablo, anciano experto en la vida solitaria. Pronto la fama de su asentismo se propagó y se le unieron muchos fervorosos imitadores, a los que organizó en comunidades de oración y trabajo. Dejando sin embargo esta exitosa obra, se retiró a una soledad más estricta en pos de una caravana, de beduinos, que se internaba en el desierto. Sobre todo Antonio fue padre de monjes, demostrando en sí mismo la fecundidad del espíritu, una multicecular colección de anécdotas, conocidas como apotegmas, o breves ocurrencias que nos ha legado la tradición. Lo revela poseedor de una espiritualidad incisiva, casi intuitiva, pero siempre genial, desnuda como el desierto, que es su marco y sobre todo implacable, fiel a la sustancia de la revelación evangélica. Se conservan algunas de sus cartas, cuyas ideas principales confirman las que Atanasio le atribuye en su vida. San Antonio Abad ruega por nosotros.